Con una lágrima de fe sobre tu piel Olvide la grieta que dejó tu amor Trae ese misto taurino de tu ser Me obligó a soltarte tiernamente Sin dolor no te haces feliz Sin dolor no te haces feliz Sin amor Me obligó a soltarte tiernamente De que estallara en mí De que nadie mostró la intimidad Pero esa forma de mirada que hay en ti Me obligó a matarte Y tú lentamente Sin dolor no te haces feliz Sin dolor no te haces feliz Sin amor Tienemente Sin dolor no te haces feliz Sin dolor no te haces feliz Sin amor 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 Sin amor